Y a propósito de lo de Manchester, esta mañana llegaba al país Claudio Bravo o Manuel Bustos. Llegó Claudio Bravo, el capitán de la selección que se va a poner bajo las órdenes de Juan Antonio Pizzi. Bueno, obviamente le preguntábamos de fútbol, pero más que nada todavía se ha impactado por lo que ocurrió en Manchester. Él por poquito no va a este concierto porque tenía que agilizar el trámite de los pasaportes. Finalmente lo logra apurar para viajar en esta fecha, si no, lo más probable era que hubiesen estado ahí. Y así lo dijo Claudio Bravo a su llegada. De hecho, cuando se le consulta por Joseph Guardiola y el resto de sus compañeros, que varios del Manchester City estuvieron en aquel concierto, la mujer de Claudio se preocupa mucho y nos pregunta cuando le dicen lo de Guardiola, le dice, ¿en serio? Sí. Y comenzó a mandar mensajes seguramente a la mujer de Joseph Guardiola para ver que estuviese todo tranquilo y saber un poquito más de detalles también del asunto. Bueno, esto fue lo que dijo también en conversión con el Canal 13 Claudio Bravo a su llegada a nuestro país. Esta situación que vive en la ciudad de Manchester. Vengo más preocupado y pendiente. No sé si supieron de lo que pasó en Manchester. Sí. Creo que las cosas también del destino no quisieron que pudiéramos estar ahí. Nosotros estuvimos hace 10 días con mi señora, los niños, estuvimos en el mismo lugar, estuvimos en un concierto y si no nos tocaba viajar ayer seguramente hubiésemos estado ahí. Creo que son las cosas que más preocupan. Ni me acordaba la pelota a raíz de eso porque no hubiese tocado estar ahí. Si no hubiésemos viajado seguramente hubiésemos estado ahí. Ahí está la palabra entonces de Claudio Bravo. Bueno, ya metiéndolo un poquito en la pelota, aunque estaba bien distraído y bien impactado por lo que había ocurrido en Inglaterra. Le preguntamos también de su lesión, cómo estaba. Recordemos que sigue lesionado, ahora entra a la última etapa. Es por eso que va a ser evaluado también por el cuerpo médico de la selección. Va a comenzar a lo mejor con un poquito más de trabajo en el terreno de juego. También nos cuenta de aquello, el meti capitán de la selección chilena Claudio Bravo. No, bien, ahora tengo que llegar a hacerme rehabilitación. Aún no empiezo a hacer nada en cancha. Ahora ya esta semana me van a evaluar a ver en qué condición estoy y qué etapa me toca seguir acá en la selección. Ahí estaba entonces la palabra del meta Claudio Bravo. Pero no es duda que llegue para la Copa de Confederaciones, ¿no, Manolo? No, no, no es duda que esté en la Copa de Confederaciones, sí o sí va a estar en Rusia. Otro que llegó, que también lo hizo al ratito después de Claudio Bravo, fue el Guaso Isla. Mauricio Isla que tuvo buena campaña en el Cagliari. Se hablaba que se iba. Claro, es lo que está viendo. Tiene tres años de contrato. Sí, tiene contrato, se supone que lo podrían, incluso siempre, Mauricio Isla es al tiro ligado a los equipos que va Marcelo Bielsa. Desde inmediato se comenzaba a hablar de aquello, pero él aseguraba que estaba en Cali y tranquilo, que no tiene ofertas todavía, no ha escuchado nada. Por lo menos va a seguir y contento en el calcho. Ya está también en nuestro país, se va a tomar algunos días de vacaciones, obviamente. Después se va a integrar a los trabajos y las prácticas en Juan Pinto Durán, sobre esta posibilidad de disputar un nuevo torneo, de volver a encontrarse con sus compañeros, de jugar esta Copa Confederaciones y de la nómina local, que llamaba la atención tantas caras nuevas, también nos cuenta el Guaso Mauricio Isla. Estamos, creo que, contentos por ir a un nuevo campeonato, a tratar de asumir lo que venimos haciendo durante estos años. Terminando todo, digamos, el campeonato, hay algunos jugadores que terminan la próxima semana, otros que tienen que jugar en la final, como Alexis también. Así que, nada, esperarlo a todos para poder estar juntos y llegar de la mejor forma. A la nómina yo no puedo decir nada, tenemos un entrenador, un cuerpo técnico que decide quién va, quién tiene que citar y esas cosas. Y creo que siempre es bueno que lleguen nuevas caras, jugadores jóvenes y para eso tienes que estar, para pelear y poder estar en la nómina final. Ahí está Mauricio Isla, Claudio Bravo, dijeron presente. Estuvo Manuel Bustos esta mañana en el complejo Juan Pinto Durán. Claro, ahí entrenaron los mexicanos, por así decirlo. Estuvo Enzo Rocco, Francisco Silva, Martín Rodríguez, Edson Puch y Nicolás Castillo. Pero, no solo los mexicanos, también estuvo Charles Aránguiz. Bueno, ellos salieron rápido ahí, ni siquiera son autos, creo ellos, son especies de naves. En las que salen de Juan Pinto Durán. Y claro, uno mueve el brazo y ya llegaron al primer semáforo. Pero bueno, están ahí, mañana debiese llegar Marcelo Díaz y el tucu Pablo Hernández. Y se espera que quizás mañana pueda aparecer por Juan Pinto Durán el capitán Claudio Bravo para ver todo este tratamiento que va a seguir ahora junto al cuerpo médico de la selección nacional. ¿Cuándo se tienen que presentar todos los jugadores? El veintinueve de mayo y posteriormente del compromiso amistoso con Burkina Faso el dos de julio, ahí se entrega la nómina de veintitrés jugadores que van a ir a Rusia a defender la camiseta de la selección en la Copa Confederación. ¿Nedel, Vidal y Sánchez van a Rusia directamente? Con Vidal parece que ahí está la duda, todavía. De hecho, Gary se va de vacaciones a España, Alexis se va a quedar también en Europa y ellos directamente viajarían a Rusia. Con Vidal todavía no se sabe. Ya. Pero qué más.